Igual, en noches de bandurias y guitarras Me acompañan a voces juveniles Con elegante son la cuna pasa Un punto a puesto se quitó la capa La sonrisa llegó desde una estrella Con pincanía la vino a los ojos Y arrodó con su capa la princesa A lo lejos de suena el pasacalle En vez de abrir ventanas o bandones Y sonrisa llegó desde una estrella Las emociones abren corazones La escultura de suena el pasacalle En vez de abrir ventanas o bandones Y arrodó con su capa la princesa 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 y las ilusiones abren corazones. La espalda de ventas hacia el calle, para que deje de la zona a las canciones, y a mi mamá que se ve la madera, que se entiende de la fuerza, corazones, corazones. ¡Aplausos! ¡A los mejores suenan pasar calles! ¡A la vez de abrir ventanas son balcones! ¡Soy de los bastidos enferados! ¡Las ilusiones abren corazones! ¡Las ilusiones abren corazones! ¡A la vez de abrir ventanas son balcones! ¡As ilusiones abren corazones! ¡Las ilusiones abren corazones! ¡Soy de los bastidos enfermos! ¡A los mejores suenan pasar calles! ¡Las ilusiones abren corazones! ¡Gracias!